Esas acciones usufadoras llevadas a cabo por agentes extremos tienen como un espíritu de pensionista de países que por un imperio de las fuerzas de las armas prefieren extender sus dominios a lugares remotos en su propio territorio, conjugado con la miocentidad y la estrecha de milas de seres humanos que esperan encontrar un país con espíritu claudical. El contexto obviante creado por el continuo canoneo de Don Barrigo al que tuvieron sometido nuestros veteranos a partir del 2 de agente de 1982 no logró regar su voluntad de lucha y su creencia esencial. Ellos superaron esa prueba, pero a su regreso al continente encontraron las municiones más letales contra las que tuvieron que heridar y las que provocaron más heridas y bajas. La indiferencia frente a lo ocurrido y al futuro común la desunión para superar las dificultades el desinterés por el prójimo y sus necesidades el individualismo como primera actitud la prioridad del sector sobre el conjunto. Estos resultados son las pruebas más difíciles de superar. Tomemos conciencia, cada uno de nosotros, simples ciudadanos, no somos culpables, pero sí los responsables de cambiar esta situación porque al fin y al cabo eso es la democracia. Del mismo modo que nuestros combatientes impidieron que las bombas se sobrefusieran a su voluntad, no permitamos que quienes han sido los agadíes de esos dejadores usurpen el futuro de los argentinos. Sin embargo, entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina. Hoy nos reunimos para reconocerlos a ellos, a los miles de jóvenes que fueron a combatir y crecieron a los tiros en un puñado de semanas, a los que no pudieron regresar y a los que aún hoy continúan luchando por obtener el reconocimiento que como nación y como hermanas les debemos. Señoras, señores, niños, jóvenes, hoy más que nunca, pregolemos a vida a dos, las madridas son argentinas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.